Muy buenas, ya estamos aquí con un nuevo vídeo y hoy voy a hacer una de esas pruebas que me encanta supongo que a vosotros también una prueba en circuito, en concreto voy a probar las versiones Competition Plus, tanto del RS5 en la variante Coupé que tenemos aquí, también en la Sportback y RS4 Avant, estoy en el circuito de Ascari en Ronda cerca de Málaga y hoy las emociones supongo que van a ser fuertes, prepararos que empezamos Antes de empezar quiero contaros cómo es el diseño específico de estas versiones porque hay cambios respecto a un RS5 o RS4 convencionales, estas versiones Competition Plus añaden un paquete de color negro que lo podemos ver aquí en la parrilla y también en los aros del logotipo, vienen de serie con luces Matrix LED y añaden el paquete de carbono que lo vemos aquí en este pequeño splitter delantero, también en los retrovisores las taloneras y también aquí en la parte trasera Si nos movemos por el lateral nos encontramos con carcasas de retrovisor como os decía de carbono, neumáticos específicos que son opcionales, unos P0 Corsa llantas que también son específicas de esta versión de 20 pulgadas y una parte trasera con un difusor muy llamativo y como os digo también rematado en fibra de carbono y un último detalle que no se nos puede escapar son estas espectaculares salidas de escape que también son específicas, son RS Plus y aportan un sonido muy llamativo como luego podremos comprobar Como ves he pasado ya al interior para hablarte de los detalles específicos de estas versiones Competition Plus que son unos cuantos, lo primero es que lleva el paquete específico RS con costuras de color rojo a lo largo de todo el habitáculo, aquí en el volante, en el fuelle, en los laterales de la consola incluso en el botón de arranque que también va rodeado de color rojo Los asientos, también hay que hablar de ellos porque cuentan con esta parte central de microfibra que está reciclada en un 45% por materiales reciclados de plásticos del mar Otros detalles, aquí en el lateral de los asientos, color piano black negro una diferencia con los RS normales Otro detalle lo tenemos aquí en el Audi Virtual Cockpit en el cuadro de mandos digital que tiene una nueva función que es la Audi Sport Runaway es una visualización, no lo tiene esta versión porque es alemana y solo va a ser exclusivo para España es una visualización en la que las revoluciones suben así como en forma de autopista te meteremos una imagen de ello para que lo tengas más claro y unos detalles también que hay que añadir son estas alfombrías específicas también con el logotipo RS Te quiero hablar también del equipamiento específico que tienen estas versiones Competition Plus y que es específico de serie en España y no en otros mercados pero no quiero olvidar estos logotipos RS bordados en los respaldos de los asientos como te decía, sistema de sonido Bananolusen sistema de reconocimiento de señales la visualización Runaway que te decía anteriormente y también el control de presión de los neumáticos Plus que te da la presión específica de cada uno de los neumáticos a diferencia del sistema convencional bueno pues ya estoy en pista os cuento cómo va a funcionar esto como veis estoy perfectamente equipado con casco Audi no quiere que haya ningún atisbo de peligro que todo esté bajo control estoy en una parte apartada del circuito en la que me van a dejar dar unas pequeñas vueltas es como una esquina que han separado de las vueltas rápidas que vamos a dar luego también pondremos algunas imágenes de estas vueltas rápidas como veis se ha puesto a llover el día en realidad está claro pero hay un pequeño nubarrón aquí no sé si luego cuando salgamos a pista seguirá estando mojado pero bueno no me enrollo más vamos a hablar de cosas importantes y si os fijáis voy sentado en unos asientos diferentes a los que os contaba antes son estos formidables asientos tipo baquet que estarán disponibles a partir del año que viene y la parte trasera 100% en fibra de carbono les da ese toque especial ese toque de competición que yo creo que pide una versión como esta competición Plus como siempre vamos a hacer una prueba de aceleración lo primero antes de hablaros de nada porque me gusta esas sensaciones contarlas desde inicio así que paramos acelero a fondo madre mía mucho empuje mucho empuje el que nos ofrece este modelo el motor os recuerdo es el mismo que ya equipa el RS4 que es el modelo en el que yo voy ahora mismo el RS4 Avant no difiere en absoluto de ese modelo es un V6 biturbo con 2,9 litros de cilindrada que entrega 450 caballos y nada menos que 600 Nm de par entre 1.900 vueltas y 5.000 vueltas ese par se mantiene ahí estable con lo cual desde abajo mucha fuerza en aceleración muy bien y un empuje muy constante en casi todo el rango del cuenta vueltas la potencia se envía al sistema 4 de tracción integral por medio de esta transmisión Tiptronic que es un convertidor de par de 8 velocidades también es igual a la que ya equipaba antes pero en este caso le han dado un plus han mejorado la centralita para que tenga algunos saltos de marcha mucho más instantáneos de momento estoy rodando más o menos tranquilo así que no aprecio gran diferencia pero veremos luego en pista si eso es así cuando se rueda al límite como has visto antes he hecho una prueba de aceleración pero no tenemos aparatos de medición aquí así que de momento os contamos las cifras oficiales que no están nada mal este RS4 en el que voy yo acelera de 0 a 100 en 3,9 segundos lo que mejora en dos décimas la aceleración de un RS4 convencional en el caso del RS5 son 3,8 segundos y mejora en una décima las prestaciones oficiales en ese 0 a 100 Consumos no es lo primero que debe importar a alguien que se compra un deportivo y que seguramente lo vaya a utilizar en track days pero bueno sí que viene bien saber las cifras oficiales y en este caso son de 9,6 litros o 9,8 según la versión de la que estemos hablando ya sea RS4 o RS5 y como sabéis hay Coupé o Sportback y un último dato que sí que es interesante y es específico de este modelo ya que de serie la velocidad máxima se ha deslimitado y alcanza 290 kilómetros por hora algo que en circuito desde luego sí que se podrá explotar al máximo pero te cuento más detalles de estos que tiene esta versión y que es muy interesante conocer el diferencial es específico es un diferencial deportivo Sport 4 en condiciones normales el envío de potencia es de 40 en el eje delantero y 60% en el trasero pero puede llegar a enviar hasta un 85% de la fuerza al eje trasero lo cual en esta conducción en circuito espero poder notarlo y ver como esa trasera te acompaña luego lo veremos como os digo pero si eso es interesante con lo que me queda realmente alucinado es con la suspensión es una suspensión que deriva directísimamente de la competición nuevos amortiguadores regulables manualmente con una herramienta que te da la marca en el momento de la compra con llaves y unas ruletitas se regula el rebote hasta en 20 posiciones se regula la dureza en función de la baja velocidad y la alta velocidad en 12 y 15 posiciones diferentes o sea lo puedes personalizar al máximo como los coches de carreras y verdaderamente si vas a entrar al circuito es algo absolutamente recomendable luego espero saberlo porque además esta suspensión en condiciones normales ya rebaja la altura en 10 milímetros pero además el modelo que vamos a probar con una propuesta que nos hace Audi que supuestamente tiene un tacto muy de circuito lo rebaja todavía en 10 milímetros más pero es que de hecho tú puedes regularlo hasta en 20 milímetros según me acaban de contar los ingenieros de la marca es una cosa verdaderamente de locos que un coche de calle te permita ese nivel de personalización en el setup de la suspensión y por si todo eso no fuera suficiente además Audi te permite la posibilidad de incorporar distintas barras estabilizadoras para que configures el chasis totalmente a tu gusto o sea es una personalización como te vengo diciendo de un coche 100% de carreras el sonido el sonido tengo que comentarlo sin duda mira ahora a la salida de este giro voy a acelerar a fondo para que veas como te contaba como te contaba antes sistema de escape específico pero es que lo que han hecho es que han reducido el material aislante entre el motor y el habitáculo para que el sonido llegue claramente a tus oídos es un sonido que se percibe con mucha nitidez y un sonido de motor V6 que la verdad a mi me gusta bastante pero es que además al retirar ese material aislante han logrado que el peso se reduzca en 8 kilos y en eso de reducir el peso en un coche de carreras siempre ayuda y todas estas mejoras como siempre se dice una gran potencia implica una gran responsabilidad y si un coche corre mucho también hay que hacer que frene mucho para eso puedes montar opcionalmente frenos cerámicos los de serie son de acero con las pinzas en color rojo opcionalmente cuestan 3.000 y pico euros tendría que confirmarlo en el configurador pero andan entre 3.000 y 4.000 euros y si optas por estos frenos cerámicos las pinzas son grises pero opcionalmente por unos 300 y pico más podrías poner las pinzas de color rojo o de color azul por cierto son cerámicos pero solo en el eje delantero esta unidad en concreto que estoy llevando los equipa y bueno ahora mismo que voy circulando despacio no lo voy a probar pero luego espero en las vueltas rápidas ver cómo responden bueno pues aquí salimos a la segunda parte de la prueba la configuración en la que nos han pedido que salgamos es con el modo Dynamic no modo RS1 o RS2 que os recuerdo se configuraban aquí en el volante porque el asfalto sigue mojado controles completamente activados para evitar males mayores vamos ahora en unas vueltas detrás de un coche liebre con uno de los conductores habituales de Audi y nos vamos a ir alternando para ir detrás de él el asfalto está mojado pero la verdad que el agarre de estos Pirelli P0 Corsa muy bueno incluso después de estas curvas lentas y acelerando a fondo transmisión perfecta de la potencia puf 600 Nm de par y esto agarra terrible no pasamos a toda velocidad por la recta pasamos por el pit para no llegar a final de recta demasiado rápido pero en cuanto salimos del pit gas a fondo y se nota que ha cambiado todo todo lo que está a mi alcance dirección cambio acelerador freno todo reacciona más rápido en este caso voy en un RS5 Sportback y hay datos añadidos a todo lo que ya os he ido contando este está equipado con frenos cerámicos y según me cuentan los ingenieros de la marca logran rebajar la distancia de frenado en 2 metros desde 100 km por hora el tacto desde luego incluso en condición de mojado como vamos ahora es realmente bueno 180 km por hora en esta curva rápida el cambio efectivamente puedo confirmar que es muy rápido y la estabilidad de la suspensión en estos giros enlazados espectacular si buscas conducir en circuito y quieres ir rápido desde el principio desde luego siempre he pensado que como suspensión a las cuatro ruedas no hay nada posiblemente un piloto con muchas manos con un tracción trasera sea capaz de ir más rápido pero aquí desde el principio con la tracción 4 estamos viendo en giros enlazados aquí a 120 km por hora ahora mismo y vas realmente rápido desde el primer momento y ahora ya no hay coche líder que valga ahora yo me las apaño curva muy cerrada para empezar mueve ligeramente de atrás pero aquí se va abriendo gas a fondo punto de frenada 160 km por hora el eje muy tarde en este caso gas a fondo en la zona más rápida del circuito la parte de atrás ganando velocidad quinta velocidad sexta 190 km pero se para con total precisión curvas enlazadas y esta zona muy técnica porque el muro está muy cerca tocando mínimamente el freno para enlazar esta chicane curva ciega curva ciega derechas de nuevo el muro aquí muy cerca tocando tarde muy tarde la parte interior y aquí se va abriendo de nuevo en una larga derecha infinita para llegar ya a lo que sería la recta pero pasamos por el pit lane espectacular experiencia sin duda como corre este coche como frena que directo es y que bien pisa tanto en curva lenta como en curva rápida muy estable que pasada un coche para gente sin duda que va a meterlo en track days en circuito bueno y como has visto espectacular experiencia aquí en el circuito de Ascari pero llega el momento de hacer una pequeña conclusión y de hablarte como no no puede faltar de los precios está disponible desde 125.000 euros un poquito más de 125.000 euros en el caso del RS4 Avant y 129.000 euros el RS5 el mismo precio para la versión Coupé o la versión Sportback ¿crees que merecen la pena? bueno si le ponemos un poquito de sensatez al tema habría que decir que son 20.000 euros más que las versiones en las que se basan que tienen exactamente la misma potencia pero bueno estos coches hay que tener claro que están pensados para chivaritas para aquellos que buscan lo más de lo más las máximas prestaciones son esos quienes deberían pensar en estas versiones Competition Plus a mí desde luego encantarme me han encantado ¿y tú qué opinas? ¿pagarías esos 20.000 euros adicionales al precio de un RS4 Avant o un RS5 Coupé o Sportback? déjanos tus comentarios y si te ha gustado este vídeo como siempre un like será bien agradecido y suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para que te llegue un aviso siempre que subamos un nuevo contenido hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.